Hola a todos, mi nombre es Mario Ruiz y continuamos con el curso de PLSQL. En esta ocasión vamos a ver la estructura del case. El case es una estructura que nos va a ayudar a distinguir entre los datos que vayan saliendo de una consulta y poder hacer acciones. Podemos hacer, bueno, pasarlas por condiciones y elegir qué resultados vamos a mostrar al final. El case lo podemos utilizar ya sea dentro de nuestros queries individuales. Nuestros bloques anónimos, funciones, procedimientos y dentro de nuestros programas, llámense maquetes. Por ejemplo, aquí tengo el case. El case va a referenciar la posición de la expresión que vamos a condicionar. Por ejemplo, podría ser una columna o una variable. Vamos a ver abajo, tengo el when. Cuando la condición uno se cumpla, entonces muestra el resultado uno. Cuando la condición dos se cumpla, entonces muestra el resultado dos. Así podemos llenar de condiciones consecutivamente en cantidad de veces. Y al final, si ninguna de nuestras condiciones se está cumpliendo, podemos poner un else y poner un resultado que nosotros deseemos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a embeber, aquí he embebido el case dentro de una consulta. Y si se dan cuenta, esta consulta va para jobs del esquema HR. Aquí lo tengo, tiene cuatro columnas, job ID, job title, min salary, max salary. Y dentro de estas, vamos a evaluar la que se llama min salary. En este caso, vamos a decirle. En el caso, cuando el salario mínimo sea menor a 9000, entonces pinta muy bajo. De lo contrario, pinta muy alto. Y al final, vamos a poner un alias a la columna de análisis para facilitar su lectura. Bien, vamos a ejecutarlo. Bien, si se dan cuenta, aquí encontramos referencias de ver cuál fue el funcionamiento. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el presidente gana cerca de 40.000. Lo que, por mucho, es mayor que 9000, por lo cual no cumple la condición. Y se va al else, pintando muy alto. Por el contrario, tengo aquí al contador. El contador está diciendo que está muy bajo porque está ganando menos de los 9000. Vamos a ordenar esto y vemos que tengo cuatro puestos que ha analizado nuestro pequeño case embebido en el query. Y nos está diciendo que el presidente, el vicepresidente, el administrador de ventas, el administrador de marketing, son los que más ganan. Están elevando esas cifras por mucho de los 9000. Ahora, pues hasta aquí dejamos el video. Los invito a que se suscriban. Vamos a seguir viendo más videos sobre el PLSQL. La intención es llegar a ejercicios complejos, crear paquetes o un pequeño sistema. Y bueno, los invito de nuevo a que se suscriban. Y nos vemos a la próxima.